La resolución de conflictos sin acudir al Poder Judicial ya es posible. La UMSA pone a disposición de la población de todo el sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, su centro de arbitraje. Árbitros especializados resolverán la controversia asegurando un pronunciamiento rápido, transparente y efectivo. Ya no más años se espera en un proceso judicial. Contamos con un staff de árbitros especializados en Contrataciones con el Estado, Derecho Civil, Laboral, Financiero, Corporativo, Construcción, Consumidor, Energía, Inversiones, Societario, Comercio Internacional y próximamente brindaremos el servicio de Junta de Resolución de Disputas. Llámenos al 220846 o al 975-719013, calle Moral 316, Centro de Arbitraje, UMSA.